Con el objetivo de mostrar la belleza que se encuentra en todo Mazatlán, se llevó a cabo en el Cerro del Crestón el segundo maratón fotográfico como parte de las actividades rumbo al City Nature Challenge 2019. Desde las 8 de la mañana, un grupo de ciudadanos se unieron con cámaras y celulares a esta gran actividad que busca dar a conocer la riqueza biológica de Mazatlán, señaló Francisco Farriols, impulsor del evento. La intención es de poder mostrar al mundo lo que tiene de naturaleza alrededor, esta es una manera para mostrar que la gente puede salir a las calles, se puede empoderar y rescatar lo que se ha perdido últimamente de flor y fauna. Esta es una manera de que más personas sepamos lo que tenemos aquí y lo podamos cuidar. Solamente tener gusto por la naturaleza, puede ser estudiantes, amas de casa, choferes, ingenieros, cualquier persona es bienvenida, solamente necesita tener algo que tomar una foto, puede ser desde profesional hasta un celular, un simple celular. En un recorrido libre por el Faro, los participantes tuvieron la oportunidad de retratar cualquier paisaje, flora y fauna que ofreciera el lugar, con el objetivo de lograr las fotos más nutridas y claras que fuera posible. Mientras más nutridas sean, más fácil es para los identificadores, mientras más puntos de vista se tengan del mismo organismo, más fácil es para las personas que están identificando hacer su trabajo. Y esto es algo muy importante que se llama ciencia ciudadana, el conjunto que se hace con los científicos y los ciudadanos normales, porque se está compartiendo al mundo una serie de datos que ayudan al cuidado de todas las especies. El gran evento esperado por los participantes, City Nature Challenge 2019, es una competencia internacional de observaciones naturalistas y consiste en salir a las calles de la ciudad y fotografiar toda la naturaleza que rodea a la ciudad, lo cual puede ir desde paisajes hasta plantas, animales, hongos, entre otros. Dicha competencia se llevará a cabo del 26 al 29 de abril. Para más información, se invita a los interesados a visitar la página web www.pacosreserva.com Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.